Poco que queda tiene que estar ahí. Los hermanos Skraker, ¡socorro! ¡Estoy muerto! Los cuchillos son hiper baratos. ¡Señor! ¡Ah! ¡Panemos! ¡No movidas! ¿Estás cerca? ¡No movidas! ¡¿Estás cerca?! ¡Cree el vuelo, Ivy! ¡No movidas! ¿Estás en el camino? Y a esto... Y a esto... ¡Bien! ¡Dosotros! ¡Eso, aquí! ¡Claro! ¡Eso es lo que no puedo! ¡Eso es lo que no! ¡Claro! ¡Claro! ¡No quiero que no lo he puesto! ¡No quiero que no lo he puesto! No hay que meter de putazos, eso sí. ¡Un aura mortal! ¡Os robé a los dos! ¡Alejaos de mí! Finalmente, hoy en día, abunda la estupidez. La última vez que nos vimos, no me dijeron cómo se llamaban. Soy Ibi Fry y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien, no. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso, me uní al Club de los Fantasmas. La primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? ¿Qué? ¿Por qué no? Absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Vale. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Lambeth. Algunas personas dicen que han sido atacadas por un viejo demonio. Jack el Saltarín. Ahora mismo está merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. Por supuesto. Vamos. Posible. Por qué. Me hambre. Ojalá. Todo Es más o menos. Todos. ¡Fue horrible! Esos ojos brillantes. Esas garras. Y esa risa. Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas. Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar. he Habí магаз el Vale Zero Harry. Me loİd Necesito que hagas algo. vale ¿qué? no te esperabas que que una banda estuviese contra ti, ¿verdad? Sigo viendo... ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! Vale, eso sí que no lo he visto venir ¿Va a ser un fantasma y todo? Parece que se fue por aquí La leyenda es cierta y tiene unas enormes garras Por las cuales escala Vale, aquí hay otro paso Vale, aquí hay otro paso Parece que se fue por aquí Vale, en un segundito, voy a dar por una cosa No, no, no... Vale. ¿Y por qué...? ¿Ahora? Es que no me funcionaba, digo... Vale. ¿Qué crees? No, 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 no. No te comprometas en nuestros asuntos. Son la escoria de Londres, son como animales. Ya sí, los ramos, ya que es nuestra fuente de inspiración. ¿Quién sabe cómo tratar a las clases bajas? Cada golpe de este tío hace un montón de daño. ¡Suscríbete al canal! No, no le demasaron la línea de la línea... ¡Claro, no locito! ¡Que nada más! ¡Que nada más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, no puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo suyo sería hacer el Támesis. Creo que vamos a hacer el Támesis antes que ir aquí. Ahora vuelvo. Un segundo y ti. Aprovecho y hago esto. Gracias. 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 Yo. He matado a un sectario. Flipo. Es que guay. A que sí. De los creadores de Jack el Destripador era Jack el Saltarín. O sea. O sea. Me ha hecho algo que una vez, por favor, no. A que es una vida nueva. O sea. Los dos leyes. O sea. A la vida de Jack era la que la vida era la vida. Yo lo lo he matado a la vida. Es que el Pepper te hizo todo bien es una una vida nueva. La que tienes que engañarlan. Si no hay más. La que la vida fue no es una vida sana. Ahora. hay noticias 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 que no puedo contar en directo pero sí te puedo enseñar a ti todavía no me acostumbro a que twitter sea x no sé pero no sé por lo que sea no no es como un poco sospechoso es como esta netflix tweets reloj youtube chrome calendario telegram imaging discord x hay lo mismo un punto un punto hasta cierto punto razón razón tienes absolutamente Eh, lo concentrados es que vamos a estar los dos. Bueno, que lo decía totalmente en serio. Que lo decía totalmente en serio. Esto... Esto va a ser totalmente fuera de contexto, ¿no? Pero, a lo mejor me convierto en una zorra. ¿Sabes? Buah, pero la mayor zorra... ...que España no ha podido ver en su vida, eh. ¿Qué opinas de que me vuelvo una zorra? Flipa. ¡Premio castigo! Vale. A ver, ¿sabes la ventaja que tiene esta Assassin's Creed y la desventaja? ¿Ventaja? El mapa es muy bonito. ¿Desventaja? Él es inglés. ¡Oh, tío! A ver, ¿es francés? ¿Qué haces? ¡Esa ha dolido, eh! ¡Esa ha dolido! ¡Fuera de mi casa! ¡Te imagino!